Buenos días, hoy vamos a terminar con la parte de los firmes rígidos como se calculan con este programa. Entonces volvemos a empezar con new job y entonces aquí le pondríamos pues por ejemplo valencia rígido, vale, o rigid. Muy bien, le damos a ok, ya tenemos el nuevo trabajo generado y hay que meterle el tipo de estructura como en las muestras está new rigid, pues new rigid es el que irá a valencia rigid, de acuerdo, entonces ya tenemos ese trabajo con su nueva sección este es el que vamos a trabajar ahora, vemos la estructura que nos da y nos da una estructura pues con un subgrade, con una esplanada que tiene un módulo de balasto de 38,4, a lo mejor nosotros tenemos otro módulo de balasto que ya hemos dicho que sea dato en todos los problemas después tiene una base de cruise aggregate, otra base que hemos dicho que es para artificial, econocrate que sería lo que antes se llamaba hormigón pobre en España, econocrate o hormigón magro, es una base que se suele poner bajo las losas y ya el Portland semen concrete surface ya es toda la losa de pavimento de hormigón, de acuerdo, entonces eso es pues una sección genérica, como hemos dicho aquí le cambiaremos la K, imaginemos que nuestra K es dato y es de 90, nuestro módulo de balasto luego una capacidad portante más elevada y ya una vez tenemos esa K podemos en modify y nos vamos a airplane, tenemos una lista de aviones que también no será la nuestra y la podemos limpiar porque esa no nos interesa y una cosa importante es que como antes hemos trabajado con una lista de aviones imagínate que para este caso también van a pasar por esa por esa zona el mismo tipo de aviones entonces podemos copiar listas de una de una sección a otra, entonces bueno ahora no me deja, vale no pasa nada, podíamos saber, bueno vamos a añadir los aviones igual añadimos un avión y ahora ponemos save list, vale, pero ahora podemos irnos a la lista anterior aquí a valencia flexible, vale, que es la que hemos trabajado antes, nos vamos a structure y nos vamos a airplane, acordaros que había una lista de aviones que habíamos visto como los que iban a circular por ese aeropuerto, pues si ponemos save to flow at nos podemos llevar esa lista a una nueva sección, entonces nos vamos otra vez a nuestro new rigid, valencia rigid, structure y airplane y en airplane ponemos add flow at, bueno esta la vamos a eliminar primero, remove la que hay puesta, vale y ahora cuando lo tenemos todo vacío ponemos add flow at y se nos añade justo la misma lista que teníamos para el caso de la sección flexible, así nos ahorramos el tener que ir introduciendo cada salida anual, de acuerdo, salvamos esta lista y ya tenemos por una parte los aviones que necesitamos para el firme rígido y por otra parte la capacidad soporte desplanada, con eso el ya lo cruza todo y genera la sección y como os he comentado antes, ya ponemos design structure, aquí está más tiempo, está más tiempo porque tiene que cruzar más datos y le cuesta más llegar a optimizar el espesor óptimo de la superficie del espesor de la losa de hormigón, vale, pues ya digo que a veces incluso en torno a los dos minutos que es mucho tiempo para un cálculo, vale, y otra cosa importante mientras va calculando, podemos decir que esta subbase que aquí pone de crush aggregate es opcional, de hecho en el aeropuerto de castello no se puso, se puso solo una losa de hormigón para la plataforma de estacionamiento de aeronaves, vale, se puso la losa de hormigón y bajo una base, una base de hormigón magro, de hormigón en masa, que se suele llamar, pues de unos quince centímetros también y allí la losa era de unos treinta y tres centímetros, porque si que el módulo de balastro era muy alto, en torno a los noventa, como aquí hemos puesto, ¿no? Entonces esta crush aggregate podemos prescindir de ella, ahora cuando lo hayamos calculado, veremos cómo se pueden eliminar capas, o sea, también está bien que pensemos que no lo que nos da el programa por defecto, pues va a ser lo que nos interesa a nuestra obra, entonces a veces hay que saber pues añadir capas, quitar capas, probar con otros materiales que también cumplen las características resistentes que se les está exigiendo, etcétera, entonces ahora cuando tengamos ya, cuando lo acaba de calcular suena un sonido, entonces ya sabes y desaparecen los colores, que ya ha llegado a su fin, entonces ahora cuando haya llegado su fin, eliminaremos la capa de crush aggregate y lo recalcularemos todo, porque entonces obviamente el quitar esa capa de zahorras penaliza el espesor del hormigón, tendremos un poquito más de espesor, a lo mejor un par de centímetros, pero nos compensa para no poner pues tanta capa, porque las zahorras requieren una compactación, un control de calidad con ensayos, resistencia y tal, entonces quizá conviene a veces, pues mira, ya ha parado, entonces nos da este espesor, también es importante redondear en los problemas, no me digáis que la losa mide 317 milímetros, eso es un, no es, no es práctico desde el punto de vista de la ejecución, entonces si nos da un espesor de 31,7 centímetros, pues lo redondaríamos a 32 centímetros, obviamente, después la capa base, pues 15,2, pues eso sí que lo podemos redondear a 15 centímetros, y la otra de abajo también, las de abajo igual las redondeamos a 15 centímetros, porque por dos milímetros da igual, y las de arriba pues las redondeamos por lo alto, siempre que tenga más hormigón, muy bien, entonces esa sería la sección que aplicaríamos, y si quisiéramos eliminar esa capa de zahorras aquí abajo, poner directamente el hormigón magro sobre la esplanada, pues simplemente con que tiquemos aquí, se nos colorea en amarillo, perdón, picamos aquí, no, lo de aquí abajo, add o delete layer, layer escapa, y entonces ya sí que seleccionamos crush aggregate, y entonces ya decimos que delete, que la queremos eliminar, la eliminamos, y entonces hay que end modifier y volver a diseñar, de acuerdo, volver a diseñar, porque ya hemos dicho que nos supondría un incremento en la, en el espesor de la losa de hormigón, y ahora se pone a calcular, calcular, y dos minutos más tarde, pues tendremos ese resultado que antes habíamos redondeado a 32 centímetros, pues ahora igual nos quedan 34, y bajo, pues a lo mejor la capa de hormigón magro se queda más o menos igual, lo que penaliza, ya hemos comentado, es la losa de hormigón, vale, y así es como funciona el programa, es muy sencillo, muy fácil, muy rápido, y otra cosa importante, es que no lo debemos comparar con la resolución de cálculo de firmes de manera manual, mira, ahora ya acaba, 33 centímetros, vale, ha subido un poquito, bueno, antes no me acuerdo si ha subido, y entonces pues, pues vemos cómo es la distribución a la que queda el, la sección de firme, y lo que se estaba diciendo, es que no tenemos que comparar, cuando lo calculemos de manera manual, obtendremos un avión equivalente con unas salidas equivalentes, entonces muchas veces la gente tiene la tentación de ese avión que nos ha dado equivalente, y esas salidas equivalentes, introducirlo aquí, en el farfiel, como si sólo pasara un avión por el aeropuerto con esas salidas, entonces no, el resultado no tiene nada que ver con el que hemos obtenido de manera manual, de acuerdo, entonces, esto está pensado para introducir todo el tipo de aviones de manera separada, con sus salidas, con sus pesos, con sus trenes de aterrizaje, y no podemos introducir un único avión para comparar si el resultado nos da igual que por el método de las gráficas, de acuerdo, esto es una precaución que hay que tomar, y ya está, y así se va jugando con las capas, con los materiales, con los espesores, y se obtiene estos espesores que garantizan pues la resistencia al paso de los aviones. Y bueno, luego también, otra cosa importante, se salva la estructura, queda ya salvada esta estructura final, y luego si queremos sacar los datos en plan listado, nos vamos aquí en knots, y ya arroja los resultados pues de manera ordenada, en una tabla, y bueno pues con todos sus espesores, las características, el tipo de avión que se ha calculado, y eso lo podemos pues poner como justificativo de los cálculos dentro de un proyecto. Esto es todo, gracias.